Buenos días, mi nombre es Cecilia Curvale, los estoy invitando a que participen en el Endotrain Latam de CEPRE, que realizaremos en la ciudad de La Plata en el mes de marzo. Tendremos todo un bloque dedicado a educación en la endoscopía, donde veremos temas como profesionalismo, presentaciones, trabajo en equipo, andragogía y el rol de la simulación en la endoscopía. Así que los invitamos y los esperamos a disfrutar de este evento.